¡Suscríbete! Haciendo una distancia en relación a Guarú, el jugador del sorprendente penapolense. Sí, la verdad, pero jugaron allí y Guarú no pudo y Neymar por seguro está motivado. No necesita motivación en el clásico. Así es la entrada de los protagonistas para los que vamos a tener dentro de muy poco. Neymar al frente de Santos. Pausa y quédense con nosotros porque al volver arranca el clásico. Y ha sido el himno de la República Confederativa del Brasil. En el batata se nos viene el clásico, el Sansao. Sí, la verdad, bueno, es muy importante este clásico. Ahí vamos a ver la historia del Sansao. Primer partido en 36, 1976. No me acuerdo que había nacido en este tiempo, mi amigo. ¿Había o no había nacido? Yo creo que sí. Se han enfrentado 272 veces. Donde Sao Paulo es el que lleva la ventaja con 126 victorias y 490 goles anotados frente a las 90. Pero la cuestión es que sí puede regresar a su forma que tenía con este hombre, Neymar. Ahí vemos. Sí, apostaron que a ver quién gana el clásico va a pagar la cena. Entonces tiene buen relacionamiento. Ahí se ve el cariño de los dos. Pero hoy están con diferentes playas. Sí, señor. Giro. Giro. Alón al frente. No llegaba. Era buena la intención que buscaba con Osvaldo. Toca de Neymar. Y aquí arranca Neymar. Wellington que lo va acompañando. La pelota era larga. La estaba pidiendo del frente. Vuelta el montillo. La perdida Luis Ollano. En el Santos. Sí, pero Cortés, bueno. Todos lo conocemos como Cortés. Pero hay muchos Brunos en Brasil. Pero vamos a ver, es interesante cuando Ganso agarra el balón. La gente lo va a buchar. Entonces es interesante cómo va a reaccionar psicológicamente. Listo ya para levantar aquí en el servicio de Neymar. Pelota que va hacia la frontal del área. La salida por el pasillo derecho con Wellington. Durval. René Jr. jugó con Ponte Prenta. Usted se acuerda del año pasado. Sí. Muy, muy buen jugador. La verdad, ahora va a ser difícil para Roca retomar esta posición. Ese no es el bueno de Bruno Pérez. Le gusta irse, la verdad. Y patear. Pero cruzar los balones no lo hace bien. ¡Opa! El taconazo lo había puesto Neymar. Vamos a Roca. Control total en el fondo para el saque de arco que va a hacer Dennis. Hoy no está nunca. Primero Bruno Cortés. Bajaba Neymar. La esa en corto. Aquí está René Jr. Pelota al frente. ¡Suelta Montella! Ya va a arrancarlo Neymar por la derecha adelantado. Bueno, los primeros diez minutos quizá. Eso es para... Ahí estaba, sí. Un poquito Neymar se apresuró. No necesita hacer eso porque es tan rápido. Pero... Bruno Pérez. Se equivocó. Llegaba René Jr. Aymar. Está perdiendo Aymar. Bien el relevo del Sao Paulo que daba Bruno Cortés. Regresaba ya. También es de un goleador. Un golazo la semana pasada. Sí. Un golazo espectacular. Pero para mí estaba diciendo, el Sao Paulo juega con un volante solamente. Normalmente a los brasileños les gustan dos volantes porque juegan con el cuadrado. Dos defensas, dos defensas centrales y los dos mediocampistas. Sao Paulo quiere hacer eso para justificar Ganso, la presencia de Ganso. Entonces, tiene que cambiar su sistema. Yo no sé si va a funcionar, pero... Bueno, hasta ahora, todo bien. Ahí está la pelota en largo. Viene a buscarla a Neymar que la trató de bajar en el área y se le fue. Se le fue la pelota a Neymar. ¿Ves? Entonces, hay que ver. Sería bueno para Neymar. Yo no sé si sería bueno para el fútbol brasileño. ¿Verdad? Pero sería muy bueno para el fútbol español, por seguro. Ahí está partiendo Neymar. Por la derecha ya subía Bruno Pérez. Lo está esperando Cortés. Aguenta Bruno. ¿Se le va a ir? Cortés facilito. Salía jugando Rodolfo. Neymar a robar la pelota. La ganó Neymar. Porque definitivamente, Richard, Neymar es una atracción en Brasil ahora. Cuando Santos juega y Neymar viene, es como pelea con Santos y pelea sin Santos. ¿Verdad? Valía más, obviamente. Los dos goles de Coríntia me están confirmando, son del peruano Paolo Guerrero. Qué buena contratación también con el fútbol brasileño. Azaba Gargarroca. Este... Bueno, de Montillo. Tiene que acoplarse con el equipo, ¿verdad? Claro. Neymar es relativo, pero... Es un gran jugador. No ha hecho bien. Quiere decir que... Ganso se fue. Agarraron a Montillo. Galington. Rodolfo. Bruno Cortés. ¡Oh! La pelota y queda en la redonda. Pero es bueno de ver los dos equipos abiertos jugando un fútbol que se va adelante. Entonces... Bueno, hay que esperar. Es noble con el espectáculo, ¿no? Claro. Eso se trata también, ¿no? Un momento que la dejaba para Bruno Pérez. El increparlo faldo. Recibe a Neymar. Le sacaron la billetera. Neymar le se enteró. Aquí se viene jugando. Con Neil Rafael no pasa nada. Sí. ¡Ay, Neymar! ¡Ay, Neymar! Pero partido interesante, Richard. La verdad, siempre vemos como... No sé si se desvía o no el balón civil. Ahí está el servicio. Pelota que viene del área. Primero Rodolfo para despejarla. Encontra a Jadson. Creo que se apoyaba con la mano. Sale con la vuelta. Miralles que no llega. Llegó Bruno Cortés. Salida con Jadson. Neymar que lo va a increpar hasta quitarle la pelota. Se la robó Neymar. Sigue Neymar. Luis Fabiano venía a estorbarlo. Va Neymar. Va Neymar. ¡Opa! Esa tarjeta. Pero qué bien haber salido entre dos. Uno de ellos, Luis Fabiano, el último que le llegaba. Sí. Debe ser tarjeta para Ganso. Pero yo no sé si el árbitro, por el factor... Ahí va. Ah, bueno. No fue Ganso. Por Denizio. No le dio tarjeta, porque paró la jugada. No fue malicioso, pero fue para parar la jugada. Claro. Es lejano todavía del arco de Denizio. Pero es bueno, porque el balón cae. ¿Ves? Se puede pegar duro. Ahí se encontró Neymar. Viene el remate de Cicero, que pegaba en el rival. Va llegando Lucio. Y un video de Lucio muy bueno. Bueno, bueno. El Bayern Leverkusen. Yo no entendí lo que el árbitro ha marcado. Las largas que hace en la carrera. Pero no tiene este tipo de... De jugadita de extremo, como hizo ahora. Eso no va a ser. Puede intentar, pero... Exacto. Lo que no veo es Montillo haciendo eso. Porque Montillo siempre ha hecho como extremo. Se va para la banda derecha y sí, arriesga. Ahora no ha arriesgado, porque... No me parece que está cómodo. También creo yo que le pesa la jerarquía del que tiene al lado de Neymar. Sí, por eso, pero... Porque Montillo es un puesto para pedirla, para entregarla, para... Para apropiarse. Y parece que le pesa eso. Eso es. Le pesa y entonces como que hay excesivo respeto a la jerarquía. No digo que no haya que respetar la jerarquía. Pero me parece que hay excesivo respeto. No interfiere en nada. No estorba Neymar para nada. Aquí a la vuelta Montillo que va en la pelota. ¡Opa! Lucio. Se va metiendo en problemas. Llega Neymar. Llega Neymar. Abajo Dennis para controlarla. Ahora sí vas a pedir la mano. Eso fue. Eso fue. Ahora la vas a pedir. No, no, no. Eso fue. Cierto, porque viene... Claro. Tiene toda la razón. Fue conveniente para Lucio. Aquí va Neymar y todo el mundo se pone en pie por este sector de Vila Belmiro. Aguanta Neymar en la raya de fondo para conseguir tiro de esquina. Increíble. Cuando la pelota llega Neymar, uno se pone a ver la gente que está de ese lado de la tribuna y se van levantando uno tras otro más allá que Neymar avanza. Sí. Eso es porque no hay la visión. Cuando yo jugaba, sí decían siempre. Entonces, hay un comentario sobre eso. Pero ahora no quiero hacer gol. Muy bien. Pelota arriba. Estaba sacando Rodolfo. No la puede sacar completamente. Sigue siendo dominada por Cicero. En la gradería de Santos, por la manera que el estadio... Entonces, él no estaba tan adelantado, pero... Me gusta el fútbol todavía. Pero este hombre todavía no despierta. Neymar. Cicero que viene atrás a la entregada Durval. Y aquí está para partir Neymar. Neto. El ex va dejado Bruno Pérez. Aquí está manejando Neto con Durval. 0-0, 27 para 28. Lo vive junto. Nosotros en ESPN. La grata compañía de Nilton Batata. Y les habla Richard Mendes, como siempre, agradeciéndoles por su amable sintonía. Insistía Neymar. El Fabiano. Lo único que sabemos es que Argentina y Brasil no hay prognósticos porque los jugadores saben la importancia. Y es muy difícil de prever lo que va a pasar. Pero Adriano fue la diferencia, la verdad. Pero Argentina merecía ganar. Pelota rechazada que quedó para que maneje de Nilsson por detrás. Primero va a robarle la pelota. Va partiendo. Miralles. Neymar que aguantó. Espero. Lo hizo con toda la intención de que lo golpearan. Sí. Y es la segunda vez ya. Pero si lo amonestan a de Nilsson. Sí. Tiene que lo amonestar. Amarilla para de Nilsson. Para mí ya la primera. Él lo toca y se deja ir. Y sí, se va con el pie, ¿ves? Va con toda la intención. Sí, va para pisar. Y él no lo tocó, pero se va a pisar. Ahí va. Ahora en esto Neymar es inteligentísimo. Sí. De Nilsson no la reclama. No. O sea, no llegó a tocarlo de Nilsson. Pero no la reclama porque sabe que su intención fue muy clara. Y saben, como buen futbolista de alta jerarquía que es de Nilsson. Toca de Pablo Mirando a Oscar Johnson. Cerraba Durval primero. Aquí se viene Walter Montillo repartiendo el juego para Neymar. Va Neymar. Neymar que va. Deja uno del camino. Sigue Neymar. ¡Bien! Pablo Miranda. ¡Bien! Teníamos un tío ahora. Ya entregó. Alcanzado ese aquí el Miralles. ¡Opa! Bien, Bruno Pérez. Y pelota larga con un ladrillo. Aquí hay control total para Dennis. Y el que tenía que salir era Ganso. Ganso se negó a salir y terminó el partido. Ahí. Jugó completo el partido. Al final de cuentas Ganso siguió en Santos. Y Dorival Junior ya sabemos lo que pasó con él. Sí. ¡No! El señor ahí. Saca de arco. Bueno, este partido yo me acuerdo contra Santo Andrés. Ganso no quería salir. Salió en el mar porque estábamos cansadísimos. Casa de campeón ganó. Ahí va Luis Fabiano. Lo esperó bien para cerrarlo neto. Pero eso pasó. Es la verdad. Pero Ganso sí. Ganso ha hecho mucho. ¿Ves? Yo no sé si va a ser posible para Ganso conquistar todo lo que puede bancar. Eso me gusta de Montillo. Eso tiene que hacer más. La dejaba Neymar en corto. Va subiendo Cicero. ¡Opa! Suelta Cicero para Montillo. Está Montillo. Le sirve para Miralles. ¡A Miralles! Abajo Ben y se la sacó de la bota. Por tratar de enganchar al arquero de largo de brazos. Muy bien, René Junior. ¡Bien! Muy buen jugador. Me gusta René Junior. Guillerme Santos que ya cruzó a la frontera. La maneja Neymar de vuelta para Guillerme. Se juega la quinta jornada del Paulista. Recordando que Santos es tricampeón de este torneo. Y que está buscando el tetracampeonato en este año. Inédito. Inédito. Por muchos años no ha pasado. Desde la última vez fue en el 19, ¿no? Sí. Y tenía otro nombre el formato. No era el paulista como se le conoce hoy en día. Sí. Bruno Pérez. Soltado a Bruno. Va Montillo. Va Montillo. Montillo que toca. Miralles que devuelve. Montillo que va a meter el centro. Al segundo palo viene a buscar Neymar. Es muy larga. Fue buena pelota. Fíjate. Todavía está ahí Neymar. Como que no se puede por el balón. René Junior. Alón al cual está llegando Bruno Pérez del área. Se enfrenta a Cortés. Gana Cortés. La tiene Osvaldo Pérez. Lateral para Santos. Muy casual, Bruno Pérez. Como que caminando. Una jugada esta tiene que poner el cuerpo. Verdad. Hay que ir con todo. No, estás paseando en la avenida. Estás jugando un clásico. Un 3 a 0 con India en el primer tiempo. A Neymar. Neymar. Chocaba en el cuerpo. De Rodolfo. Esto es falta de Aroca. Neymar tiene que hacer combinaciones. Bruno Pérez. Deja a Montillo con Aroca. Vuelve Walter. A conduciendo el ex cruceiro. Vengo un paso en Monarca por él. Y San Lorenzo de Almagro de Argentina. Chisero que la puso abierta. Va Guillermo Santos para meter el centro. Santo la puso. Domina Neymar. Que va para Montillo de Navidad. Y es gol. 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 De Miralles para Santos. Pelota que recibió Neymar. Se da de hoy. Le dice a este famoso 1 a 0. Lo ganó de Santos. Sobre São Paulo. Bueno, esta es la jugada que Neymar. Ahora sí. Tómala. Y Miralles lo hizo tranquilamente. Salió de este hombre. Guilherme. Qué bien el pase. Y bueno, Neymar no la dominó bien. Pero la hace. De una manera preciosa. El error desde el toque le da a Miralles. Miralles es un goleador. Toca y ya sabe. Eso es gol. 1 a 0. La verdad, Santos es circunstancial. Porque São Paulo también ha merecido un golito. No se ve tan fuerte. Me parece un centro sin intención. Y de repente, justo ahí donde está Neymar. Por ahí hay un mérito para Neymar. La bajada de la pelota en el área. Y el toque inmediato cuando tienes a dos rivales enfrente. Dentro de la... Dos toques es importante. Para que los defensas te queden contigo. Y no adivinen la jugada. Neymar que recibió con espacio. Arriba, espera, Miralles. A Neymar. Intentó hacer. Bueno, aquí amarra para la falta. Sí. Pero la automasa que estaba intentando era un suicidio. No iba a llegar nunca sobre la pelota. Sí, tiene razón. Quizás no. Y tenía Miralles solo. Te lo digo. A mí me pareció... Que los jugadores de defensa ya sabían que Neymar lo iban a mentear. Lo dejaron abierto a Miralles. Y ahí lo toca Rodolfo. El Cicero le pega durísimo. Te lo digo. Y una distancia buena para Cicero. Porque... Se puede pegar duro el balón. El balón todavía tiene tiempo de caer. Sí. Así a la portería. Entonces, vamos a ver. Interesante. Pero no pasa nada. Falta. Volta. Ahora dejaba Roca. Ahora dejaba Roca. ¡Viva! 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 Neymar que vino con el toque de primera. ¡Devolvía! Miralles noviega a Neymar. Era buena la idea. Sí. Muy buena. Tiempo Batata 1 a 0 Está ganando Santos a Sao Paulo con gol De Miralles a pase de Neymar Quizás Sao Paulo merecía un mejor resultado Pero ese es un clásico Sacó una ventaja Santos 1 a 0 Así vamos a ir a la pausa En el mismo lugar Hoy donde todo comenzó Donde por primera vez Se vieron las caras en 1930 Y esto es parte de lo que ha sido La actuación de Neymar en este campeonato paulista Ya son 4 los goles De Neymar Sí, mete gol en todos los partidos Ese fue un pase precioso de Cícero Le mal la para como se nada Caminando hace este gol Pero ha hecho mucho más Con este equipo de Santos La verdad una era diferente Es precioso La verdad Siempre tuvieron Grandes jugadores Y ahí vemos El retrospecto de Neymar Con Ganso Que bueno Son diferentes jugadores La verdad No se puede decir Ahí está Regresando Neymar Le falta menos para el arranque Del segundo tiempo 1 a 0 Lo gana Santos Recordando una jugada En la cual Guillermo Santos Desdobló por la izquierda Colocó una pelota En el área Que Neymar la bajó Redondita Y en el siguiente toque Se la puso De inmejorable forma A Ezequiel Miralles Para Que este sentenciara El 1 a 0 Pero completando El comentario de Neymar Si se queda en Santos Lo digo Sería una era La posición De De la banderada Y eso me parece bien Muy bien Por Luis Fabiano Que normalmente reclama mucho Y así ha sido El Santos El que ha ganado Las últimas tres ediciones De El Paulista Actual campeón Y trica A jugar Se ha dicho Nos quedan los últimos 45 minutos De emoción En la pantalla De ESPN Junto a Nilton Batata Y les habla Richard Méndez Como siempre Agradeciéndoles Por su amable Sintonía En mitad de la función Falta todavía Neymar Aguantaba Cícero Algo complicada Para Neymar Cícero trató de enmendarla Estaba llegando De Nilsson La pedía Jackson Va partiendo Va Tocaba De Nilsson Con Wellington Opa No señor Acá no va El argentino Montillo Se viene Neymar La más bien La miralla Arranca Neymar A Neymar Sigue Neymar Todo el mundo Lo persigue Opa Esa es falta Esa es falta Te lo digo Si no la considera Tiene que amanecer La de Nilsson Claro Creo que es penal Es penal Es penal Es penal Es penal Si es penal Si lo tocó Esa es falta Si hubo una intención O no Tocó Yo quiero verla igual Sí Porque Neymar Es un maestro En este tipo de cosas Pero ahí va Toca Y ahí le va a tocar Ahí lo tocó Con la rodilla Con la rodilla Lo toca Si hubo el toque Y para Jueca Miranda Es que va con todo Ahí Sí Y eso hace que La letra Se crea cualquier cosa No creo que haya intención Pero como va con todo Bueno Ahí va a estar La polémica Se fue adentro O no Porque toca Ahí ves Como tocó ya A Neymar En esta pierna Y Neymar Claro Pierde el equilibrio Y ahí se deja caer Porque ya sabe Que no va a poder Equilibrarse Entonces el toque Fue fundamental El árbitro dio Pero Dice Cortés Oye Qué maña Pero sí fue el toque Hubo el contacto Y Neymar Es el que va a cobrar Desde el machón del área Podría estar logrando Su quinto gol En el torneo En cinco partidos Limpiando la pelotica Claro Es la protagonista Además Neymar tiene De por vida Con la camiseta De Santos La cantidad De 129 goles En 210 partidos Oye Este sería el 130 Qué fácil No, qué fácil Neymar frente a Betis ¡Va Neymar! ¡Gol! 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 De Neymar para Santos 2 a 0 Segunda puñalada Contra el São Paulo Sí, ahí fue Amagó Y esperó que Dennis Le diera Esto Una indicación A dónde va Y yo voy Allá, señor 2 a 0 Muy bien Neymar Experiente Pero se arriesga Pero se arriesga mucho San Paulo Y jugando De Neymar Está jugando Fuera del suyo ¿Ves? Y abre mucho El medio de la cancha Entonces Neymar Tiene la condición De moverse Solo A veces está solo Neymar Sin marca Entonces Es muy Arriesgado Piráñez Bruno Pérez ¡Opa! Perota larga Vamos De Neymar Cuidado Va De Neymar Llega Lucio 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 Asume El liderazgo Del goleador Del goleo Con 5 goles Pero si Lucio Se vio muy bien La jugada Pero Le dio Pero después Se la dio cuadrada Rodolfo No estaba Pendiente No está mirando La jugada Entonces No sabe Que va a venir Guillermo Santos La entrega Con Neymar Va Neymar Va Neymar ¡Neymar! Tomó Y quedó cortito La encontró A Bruno Cortés Pablo Miranda La va a luchar Pero qué abierto Está Sao Paulo En el medio ¿Ves? Y el problema Es si va a jugar abierto Pero por lo menos Alguien que venga A recuperar la pelota Nadie recupera En Sao Paulo En esa zona No Porque Ahí está Wellington Y de Neymar Aquí en el medio Pero ojo Ezequiel Miralles Montillo Aroca René Junior Cicero Guillermo Santos Dos a cero Casi diez minutos Del segundo tiempo Maneja Neymar Toma Sube La dice Aroca Neymar ¡Oh! ¡Oh! Se enojan Pero Normalmente Ahí va Los jugadores de alta calidad Usted no quiere tocar Ahí va Uno Dos Vamos a bailar ¡Ups! Y no lo toca No, no Le toca Pero Se deja caer Y no va a pagar Neymar ¡Se enojan! ¡Se enojan! Servicio de Neymar Sacaba Lucio ¿Por qué se enojó con Neymar? Porque es un gran jugador Casimiro es un gran jugador Puede jugar en el medio Pero Neymar Franco con la llegada De Ganso Tiene que arreglar el medio Entonces Casimiro Fue lo que Realmente Sufrió toda la consecuencia De esta Vida Bruno Cortés Obaldo Ya la dejó Bruno Cortés Obaldo Pelota larguísima Para Cañete Que ya está en el área Sigue Cañete Engancha Cañete No señor Saca Santos Vuelve de Nilsson Haciendo un poquito Con la pelota Para luego dejarla Con Douglas Hay espacio Cañete al arco Cañete al arco ¡Rafael! Lámenlos a Rafael Muy bien Cañete ha entrado En este partido Yo no sé que hacía Dey Franco Con él en el banco De su frente La verdad Esa verdad Lucio Se fue encima A Sao Paulo Se olvidó de esperar Y se Pero un juego abierto Richard Uf Va a buscar Neymar Lucio que llega A poner el cuerpo Primero Dennis Van a checarle Los dos goles A Dennis Bruno Cortés 2-1 Ahora sí Me parece que Ese partido Se va a poner Muy bueno Arranca Neymar Opa Deja uno del camino Sigue Neymar Hay falta Sobre Neymar De Lucio Si Lucio No debe reclamar Porque si fue falta Ahí vamos Y Lucio No debe marcar Neymar Porque no tiene Esta característica Dice Voy el balón No tiene el fondo físico Para seguir Neymar No, no tiene Sí El balón se va allá Lucio No lo ha tocado Porque no tiene La El cuerpo de Lucio No es para marcar Un extremo Que O un jugador Como Neymar Que es rápido Y maneja el balón Muy rápido Como un extremo Que sea bajo Pero rapidísimo Entonces Un tipo grande Como Cortés Rodolfo Van a poner De mala Siempre van a sufrir Y Es mejor Dejarlo Que maneje el balón Y poner en posición De defensa En vez de Salir a matar Neymar y Guillermo Santos Detrás de la pelota No, sí se ve el otro Neymar Por encima El clásico El Sanso Neymar Un espacio Arrancó de ver Que bien Lucio Uff Casi Lucio le va a decir No, no me hagas eso Va a reaccionar Físicamente Porque ese fue El problema De Pato Si no comparte la pelota Está difícil que llegue René Junior Walter Montillo El ex-an Lorenzo De Almagro Se va mostrando Neymar Va Montillo Qué buena pelota Para Neymar Llega Neymar Opa Lucio 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 ¿Quiere paro? Sí No me dejes aquí Con la manita así Por favor Neymar Yo digo La experiencia Que tiene Campeón del mundo Claro Con este hombre Luis Fabiano También Montillo De vuelta Para Neymar Levanta Neymar El segundo Palo ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Miralles! 3 a 1 La misma combinación Neymar Miralles Hola dentro Bueno Denilson no lo ha marcado Ahí se dejó Está marcando Denilson Ahí está Se va Denilson Oye Número 15 Este es tu hombre Y todos marcaron Ahí está solo Y Denilson Como que se abre Y Rodolfo lo mira Dice Denilson por favor Venga Tenemos una fiesta Aquí Estás Que no compareces Entonces 3 a 1 Me parece Definitivo Yo no sé Partido interesante No subió No subió Enilson Se deja caer Neymar Si no la aprecia La retributación De simulación Y lo debía amonestar ¡Wow! Pero no va a cortar La jugada La debe seguir A ver si después De que termine la jugada Lo amonesta Mechó la pelota afuera Claro Yo no lo sé Se tocó en el lobo No sé Se le hace la señal Levantate que no hay nada Se lo tocó Pero al menos Creen que fue Para mucho Fíjate Apenas rasgado Ahí De la barna A menos que haya sido Un gato Que lo haya arañado Completamente No me toque Se cae No fue por nada Eso No debe hacer Neymar Porque Ya tiene Acompaña Montillo Va a mirar Y espira por el centro Ve a su compatriota Se la dio para Montillo Walter Con Cícero Va a Neymar Va a Cícero Corner Se la negó a Neymar Sí dijo Neymar Ya ha hecho un gol Pilo rubio Ahí cobraba Neymar Sacando a Lucio La dejó Ganso Para armar la contra Sube Jackson Y por ahí Bueno Osvaldo Se pone atrás Un poquito Jugar con tres adelante O con cuatro en el medio Tres atrás Pero Porque Douglas Ya se va Ahí vemos Douglas Perdida la pelota Cañete Cruzada la frontera Neymar Ahora Lucio Se ha logrado Contener bastante Neymar Bueno sabe que va a jugar Con Neymar En la selección Entonces no quiere Obviamente Será El Zobiano Lo perdió Va ganando Oroka Neymar Sube Neymar Qué pelota Ahí viene Seguir Mirá Y es la pone Para Neymar Llegaba bien Dennis Se olvidó de Dennis Ahí estaba No miró Hacia el portero Miró hacia Neymar Normalmente Ya metió un golazo De falta Claro ¿Por qué no le da La opción? Un poco más De ocho minutos Ya comenzó A escucharse El Ole Envilo Envilo Claro Lo que tiene que hacer Un poco más espectacular Se equivocaron Y aquí ganamos La pelota de Nilsson Arranca Luis Fabiano El corte quedó Para que suba Osvaldo Osvaldo Menos Pérez Volvemos a los goles Entonces Walter Montillo Neymar Montillo Neymar Montillo Vájula Neymar Golazo En el golazo Neymar Aguanta Neymar Espera Neymar Ya no hay chance El Lucio ya sabía De esto Que conozco Neymar Y Neymar La verdad A siete y medio Del final Quizá este hombre Jackson Que vimos Es el problema Para Gans Entonces Entonces Dependiendo de cómo Quedaba rodeado En Santos Podiendo tener Una libertad De movimiento Estaba pidiendo Neymar Y vino para Neymar La pelota de quedarse Era el que sabe Y el que sabe Es Neymar Se la hace con Lucio Le grita algo Lucio Se lo agarró a Lucio Lo agarró a Lucio Y Lucio se enoja con el árbitro de atrás del gol Porque dijo ¿Estás viendo esto? Y él Dice a Neymar Neymar Me caes bien Lucio me cae gordo Entonces Pero no es broma Pero Eso Lo que ha pasado Entre Neymar y Lucio Todavía La hicieron en la corta Luego Neymar Llega Aroka Va a probar Aroka al arco Aquí está Deniz Solamente Tiene 19 años Entonces Se ha jugado mucho En este equipo de Santos Tiene experiencia Pero apenas desde 19 años La verdad Santos le gusta hacer eso Colocar jugadores jóvenes Entonces la ratificación De la amarilla para Cañete Neymar Que viene Toca de primera Está llegando Guillermo Santos Neymar La va a pasar Va Mirallas Que aguanta Toca para Montillo Pablo y Milagro Se ha salvado Sao Paulo Al remate De Montillo Que trajo de vuelta El palo Que bien Miralles No Sentió que Montillo Es que no hay más Energía Para este partido La verdad Aquí va subiendo Felipe Anderson La pide Neymar Y vino para Neymar No hay falta Sí pero dejó el árbol Y dijo Pues ya Para Por enésima vez Y ahora sí La hizo bien Montillo ¿No? Sí Pero mala suerte Gran jugador Montillo Yo creo que el fútbol brasileño Ha beneficiado Ha sido beneficiado Por las inclusiones De los argentinos De los hermanos Argentinos como decimos En Brasil Y eso es bueno Por el fútbol Neymar Una victoria Por goleada Por goleada Por goleada Y ahí es bien FC.com En nombre del equipo técnico De producción En el compañero Nilton Batata Gracias Todo bien como sea Hasta siempre Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.